Hace quizá, no sé si un mes o un poco más, tal vez dos, tratando de encontrar un regalo, un regalo perfecto, lo voy a llamar así, pero el regalo que más se acercara a mi expresión, a la expresión de mi cariño amistoso, de mi amistad amorosa, por una relativamente reciente nueva amiga mía, que hace este mes cumplió 70 años, una espléndida actriz, una profesional absoluta, una gran persona que he tenido la fortuna de convivir con ella, pues hace quizá apenas recientemente este año y un poco más a partir de una obra de teatro, nos hemos hecho, hemos consolidado una amistad, y entonces a partir de este aniversario, buscaba yo qué regalo me pudiera expresar, le fuera útil y etcétera, etcétera. Y encontré esto, encontré este espléndido libro, que es una verdadera joya, y entonces, bueno, pues amorosamente se lo he regalado y hoy voy a guardar su anonimato, pero va dedicada también esta charla como un homenaje, como de alegría, de reconocimiento a su trayectoria profesional, pero sobre todo a la maravillosa persona que es, esta alma vieja, joven, puesta en este cuestionamiento constante, como ha sido toda su vida, pero en este cuestionamiento importante de su aniversario número 70. Y se trata de este libro maravilloso que se llama El baile de las mujeres sabias, El baile de las mujeres sabias. Me llamó mucho la atención y voy a reconocer que lo seguí a partir de la autora. Es la autora de este libro, Baile de las mujeres sabias, es la maestra Clarisa Píncola. En este canal ya hemos trabajado, lo empezamos a hacer como una lectura directa del texto, después se convirtió, es un texto bastante, bastante grande, el que voy a hacer referencia ahora, y lo empecé a trabajar como por capítulos, y no sé si a lo mejor a partir de esto me aboque a terminarlo. Me faltaron tres o cuatro capítulos. Es una joya de ese texto maravilloso, que se llama Las mujeres que corren con lobos. Fue un clásico hace algunos años de Las mujeres que corren con lobos, de la maestra Clarisa Píncola, que ella es una psiquiatra estadounidense que nació el 27 de enero de 1945, actualmente cuenta con 78 años. Y ese es un enorme clásico, es una joya, es un libro dedicado para las mujeres, pero que yo, en las cápsulas que incluso he presentado aquí de ese texto, nos hace mucho bien a los hombres para restablecer nuestra parte femenina, y además incluso para nuestro liderazgo en la vida, para movernos en la propia existencia, es un espléndido libro, Las mujeres que corren con lobos. Bueno, entonces esta misma maestra, que como te compartí ahorita, tiene ella 78 años, está en pleno proceso de lo que podríamos llamar su vejez, ha dedicado este, ha trabajado, ha escrito este espléndido libro que se llama El baile de las mujeres sabias. En concreto, es un libro de reflexiones. La maestra trabaja muchísimo con cuestiones de sus orígenes, de sus orígenes étnicos y culturales, más todo su bagaje de doctora en psiquiatría, con toda la cultura occidental, y ha hecho sin duda alguna una personalidad muy interesante, muy poderosa, cuyas bases, le voy a decir filosóficas y existenciales, siempre están en el amor, que eso es muy importante en este proceso. Y es una gran viajera y una sabia del momento presente que ha implicado desde donde se ha movido en todas las etapas de su vida. Entonces, este libro es una hermosísima reflexión a partir, para las mujeres y con las mujeres, que nos incluye sin duda alguna a los hombres en tanto seres humanos, y además con otro importante elemento que es la vejez. Entonces, no sé realmente cómo esté el público en términos de edades de nuestra comunidad de Máster Vidal, pero es un libro que vale la pena muchísimo empezarlo a leer a la edad que tengas, o también podría ser el mismo libro, y si te funciona esta cápsula que estamos grabando, también entonces como un elemento a compartir para las personas que están entrando a esa maravillosa etapa de la vida que es la vejez. Recuerda que ese proceso de maravillosa etapa se va forjando desde este momento. En realidad, desde el presente, es lo que forjará nuestro futuro. Entonces, digamos que esta charla y este texto tienen como meta estas mujeres que están entrando a la etapa de la vejez, pero, insisto, es en realidad para seres humanos que estemos caminando, y para allá estamos todos, todos los que estemos en este planeta respirando, todos estamos caminando rumbo a la vejez, y sería muy importante no dividirlo en términos de mujeres o de hombres, aunque tiene el sentido de la reflexión profunda. Desde la parte femenina de la maestra Píncola, nos hace muy bien a todos los demás compartir esas reflexiones, asumirlas, vivirlas, aprender de ellas. Entonces, vámonos directo. No, es un libro bastante breve, en realidad en una tarde con un buen café, lo puedes leer, sí, después le puedes dar una repasada para subrayar, tomar notas, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. Creo que tengo cinco o seis párrafos que he subrayado. La tarea principal de la abuela es, con todas sus consecuencias, con todo lo que implique, vivir la vida al máximo. Ese es el gran problema en nuestra cultura occidental, por la razón que sea, creo que la más importante es porque han dejado de ser productivos, porque consideramos el trabajo como un castigo, del cual entonces hay que descansar en determinado momento de la vida. No niego que haya trabajos que sean muy cansados, pero si en realidad alguna vez encuentras el trabajo para el cual tienes la vocación, o has tenido la vocación vital, de verdad que creo que no hay manera de dejar de hacerlo. A lo mejor no de la manera directa, pero no hay forma de despegarnos, de aportar todos los días de la existencia situaciones con ese trabajo, porque incluso no se vivirá como trabajo. Cuando lo logramos manifestar y poner como una vocación, en realidad el concepto este del trabajo y de castigo y de sudor de la frente, desaparecerá. Dice la maestra Píncola entonces, La tarea principal de la abuela es, con todas sus consecuencias, vivir la vida al máximo. No a medias ni a tres cuartos. No unos días sí y otros no, sino vivir una vida plena cada día. Y no cumpliendo la voluntad de otra persona, particularmente en estas dos condiciones, de ser mujer y de estar en la etapa de la vejez, es muy probable que estemos viviendo las voluntades de la familia, de los hijos, del marido, del espacio donde habitemos, quizá ya no estamos en nuestra casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues se trata de erradicar esos procesos, no cumpliendo la voluntad de otra persona, sino la propia, decidida, libre, y llena de vitalidad, y no de aburrimiento. El aburrimiento como el gran, brutal, monstruo que hace esta etapa de la vejez, esta situación como de no querer llegar, de tratar de evitarla. Hay muchos viejos que están alrededor mío, cuya única salida, una de sus importantes salidas, lo cual es espantosa, y que creo que no es una cuestión de viejos, porque se los he visto hacer desde hace muchos años, está en sentarse a ver la televisión, en sentarse de manera, híjole, pues, es que receptiva es una palabra que se queda muy corta, apática, aburrida, creo que el término es ese, aburrida, a ver cómo viven los otros, a ver qué me presenta el mundo, mientras se consume el tiempo de mi existencia, pero lo más importante aquí es, mientras se consume mi propia existencia, mientras se consume mi propia vida, en un momento tan valioso, tan, tan fundamental para cerrar ese ciclo, como podría ser, como es, como tal, la vejez, estar, no sé si desperdiciándolo, creo que sí, ese es el término, a partir del asunto de que estoy aburrido, nada, pues, me quedo en ese, en ese punto de estoy aburrido, porque viene de otro, viene de otra fuente, nunca subestimes la resistencia de la anciana sabia, a pesar de verse desgarrada, o tratada injustamente, en su interior, bajo el yo que sufre, encierra otro yo, uno primario, radiante, e incorruptible, en el maravilloso libro de las mujeres corriendo con lobos, justo habla de esta, de esta loba esna, de esta loba, de esta loba poderosa, de esta animalidad, de este instinto, que en realidad jamás se apaga, el cuerpo se ha ido desgastando, la fuerza física se ha ido desgastando, pero ha ido creciendo, en otras situaciones, básicamente en considerar, que esa fuerza física, no es el elemento, por el cual estamos en el mundo, ese camino nos ha acercado a muchos aprendizajes, pero no es el más importante, y es por eso que se renuncia, que se empieza a cancelar a eso, porque vamos encontrando que es superfluo, para las verdaderas situaciones del camino espiritual, ahora, no es que desaparezca, bajo el yo que sufre, encierra otro yo, uno primario, radiante, e incorruptible, un yo iluminado, que siempre está completo, cuántas vidas, han transcurrido, llegando hasta la ancianidad, sin que eso pase, sin que la luz interior, se muestre, sin que, dice la Biblia, que estos quinqués, o la luz, no nos la dan, para meterlos debajo de la cama, no la dan, para que brille al mundo, para que sirva de guía, y la vejez, sería la última oportunidad, de que esa luz aparezca, los constantes intentos, la vida no, no me va a atrapar, no me va a arrastrar con la muerte, sin que yo consiga generar, mínimamente mi fogata interior, mis, mis, mis pequeños cerillos interiores, tendrán que prenderse, esa es, lo que no debería, eh, suceder en realidad, y esa luz interior, en muchos sentidos, está, apagada en realidad, desde, pues casi diríamos, desde la juventud, y sin duda alguna, en el mundo adulto, la vamos cancelando, la vamos, la vamos, obviando, la vamos escondiendo, ¿por qué? Porque no vemos estos viejos, sin duda los hay, sin duda alguna los hay, y del, y el mundo debe estar, debe haber muchos cercanos, pero como no, no los consideramos, como una situación exitosa, en la vida, como no están, están abordados, por los medios sociales, entonces, como no tienen riqueza, etcétera, parecería que no son importantes, y esta riqueza, este trabajo, acuérdate, en estos textos, en este camino espiritual, es mucho más sencillo, es aquel que decía, el gran cantor, y poeta, Facundo Cabral, camina abajo, porque abajo, está la verdad, ese es el perfil, gris, más relativamente oscuro, pero sin duda alguna, el más caluroso, el más vulnerablemente, adorable, el más cercano, a nuestros propios corazones, se necesitan obras, y aportaciones, de todo tipo, porque hay ciertos asuntos, místicos, que no se pueden expresar, solamente, con las palabras mundanas, hay que hacer, hay que hacer, hay que tener hechos, que manifiesten, lo que no basta decir, con la intención, de las palabras, pero si a través, de las artes, y las ciencias, que contemplan, aquello, que es invisible, pero que se puede sentir, de una forma palpable, pero si, lo voy a leer completo, se necesitan, obras, y aportaciones, de todo tipo, porque hay ciertos, asuntos místicos, que no se pueden expresar, solamente, con las palabras mundanas, pero si, a través, de las artes, y las ciencias, que contemplan, aquello, que es invisible, pero que se puede sentir, de una forma palpable, esa tarea, ese reconocimiento, de los actos, de las acciones, de manera, que reflejan, el mundo místico, que reflejan, el mundo espiritual, y si vienen, a través, de la belleza, del arte, estoy diciendo, una redundancia, pero, pero, pero es válida, de la belleza, del arte, y de la consistencia, de la ciencia, es, es una tarea importante, a desarrollar, en esta etapa, no solo como mujeres, sino, como, como mujeres viejas, en esta etapa, de la vejez, es el momento, de cerrar, de, de dar, los últimos, tallos, tallones, las últimas raspaduras, a esta, a esta hermosa, o interesante, o lo que sea, escultura, que ha sido nuestra propia existencia, y asegurarnos, que lo que dijimos, se haya puesto en acciones, que lo que pensamos, esté puesto en hechos, esté puesto rigurosamente, en situaciones, que comprueban, mi amor, pues, mi vocación, por cualquiera de las situaciones, seguramente, mi amor, por la familia, por mis amigos, por los seres cercanos, por la meta, que me he propuesto, realizar en la existencia, es, todavía la etapa, para cerrar, para dejar en el mundo, ese testimonio, el soldadito de plomo, ese, ese maravilloso cuento, también lo trabaja, es, el punto final, el punto, donde se pierde todo, pero se queda, esa, esa escultura, esa historia, ese testimonio, de lo que se puede hacer, con la existencia, esa tendría que ser, la preocupación, de estas mujeres, esa tendría que ser, no solo la preocupación, sino, a eso tendrían, que estar abocadas, estas danzas, este baile, de mujeres sabias, de mujeres viejas, a generar, porque están a punto, de cerrar, este testimonio, vital, de lo que sea, que se les pegó, la gana, hacer en el mundo, llegar a anciana, no es algo, que ocurre, solamente, porque vives muchos años, la ancianidad, y la vejez, lo mismo, que aquel concepto, de Simón de Beauvoir, que ser mujer, es una cuestión, que hay que hacer, no se nace mujer, ser mujer, hay que construirlo, yo diría, incluso también, que la cultura, se encarga, de hacer ese proceso, como seres humanos, pero bueno, en este caso, la maestra Píncola, lo pone con toda precisión, llegar a anciana, no es algo, que ocurre, solamente, porque vives muchos años, sino más bien, por lo que has vivido, durante esos años, hay que merecer, de alguna manera, hay que, hay que, seguir construyendo, este punto, que te acabo de mencionar, esta arquitectura, que cobre sentido, que se haga ese castillo, sino más bien, por lo que has vivido, durante esos años, por eso, con lo que llenamos, nuestras vidas, en este momento, esa construcción, de ese castillo, para nosotros, que no estamos, en esa etapa, de la vejez, que algunos, como es mi propio caso, ya alcanzo, a vislumbrarla, pues ya, ya veo la puerta, que dice, bienvenido, me queda, muy poco tiempo, para empezar, a habitar, esa, esa tercera etapa, existencial, bueno, pues la construcción, los temores, las ganas, el deseo, la repulsión, que tenga, con respecto, a esa entrada, se está trabajando, desde este momento, y en realidad, tenía que haberle, estado trabajando, desde hace, de todo el tiempo, en mi vida, la he estado, la he estado elaborando, pero bueno, si no ha pasado, en este momento, es un gran, es un gran, es una gran oportunidad, para reconstruir, para refabricar, ese sendero, entonces, es con lo que llenamos, nuestras vidas, en este momento, lo que pienses, que va a ser tu vejez, es el material, que estás usando, vitalmente, en este momento, para construir, esa vejez, incluso, e incluso, por cómo nos formamos, antes de tener, ya cierta edad, ese es el elemento, ayer, entregamos, el libro tibetano, de los muertos, y el 80% de ese libro, de los muertos, trata de la vida, porque, la apuesta, es muy sencilla, quieres revisar, cómo vas a morir, revisa, cómo estás viviendo, así de básica, quieres revisar, cómo va a ser tu vejez, revisa, si es que no estás, en ese proceso, cómo estás viviendo, la estamos construyendo, día a día, la evadimos, nos alejamos de ella, la vivimos, con un brutal temor, estamos llenos, de prejuicios, estamos llenos, en nuestra cabeza, de telarañas, porque pensamos, que el único elemento, que nos debe sostener, en esta existencia, en el mundo, es la producción, y la fuerza, estamos cancelando, entonces, un montón de situaciones, me parece, que esta danza, maravillosa, esta sabiduría, esta consejería, existencial, este silencio, esta quietud, son parte, justo, de otro tipo, de danza, no todas las danzas, son, como lo manifestamos, y como ha sido siempre, en nuestra, en nuestra vida, y durante estos últimos, siglos, esta especie, de ataques brutales, del movimiento corporal, hay que, hay que empezar, a evitar, otras posibles situaciones, y eso, sin duda alguna, lo podemos generar, si nos acercamos, a textos, como el que estamos trabajando, el baile, de las mujeres sabias, de Clarisa Píncola, y finalmente, te decía, que es un texto breve, entonces, funcionará esto, como una, capsulita, que espero, te, te, te invite, a leer este texto, en particular, y en general, la obra de la maestra Píncola, solo llegaremos allí, a la vejez, a la sabiduría, a esa danza maravillosa, solo llegaremos allí, si lo establecemos, como nuestro destino, y empezamos, ahora mismo, por eso, esta situación, del aburrimiento, que tocaba, en la primera, en la primera, frase, que te compartí, y la suspendí ahí, porque es esto, este aburrimiento, no es el aburrimiento, que vamos a tener, cuando seamos viejos, o, si ya lo eres, no es el aburrimiento, que trae la vejez, si ya eres viejo, y te aburres, necesitas, reestructurar, y limpiar, todas las ideas, de tu pasado, porque las estás viviendo, en el presente, renovarlo, aunque sea, para mañana, aunque sea, está mal dicho, es decir, ahí tendría que ser, incluso, solo por hoy, porque el tiempo, presente, además, es el que está, construyendo nuestro futuro, y es el único, que tenemos, y siempre, siempre, es un momento, importante, para cambiar, si ya eres viejo, la gran invitación, es a bailar, esta nueva danza, a terminar, de pulir, este castillo, que tiene que haber sido, tu existencia, y si no lo es, no pasa nada, aquí, lo hemos trabajado, también, en niveles espirituales, de cualquier manera, nos convendría, si ya eres viejo, nos convendría, empezar a generar, los cimientos, de todos los futuros castillos, que vamos a trabajar, a lo largo, de estas encarnaciones, y de estas vueltas, llámale como sea, si lo crees, o no, cuando menos, es una apuesta interesante, y si todavía, no estás, en ese proceso, dice, solo llegaremos allí, a esa vejez, sabia, a esa danza, de sabiduría, si lo establecemos, como nuestro destino, y empezamos, ahora mismo, hoy, es 15 de abril, del año 2023, bienvenidos, a ese proceso, yo soy Marco Vidal, y cada día, camino más alegremente, para llegar a bailar, esa, esa lenta, pero maravillosa, y muy emocionante, danza, de la sabiduría, gracias, gracias, gracias,